Abróchense los cinturones, porque aquí comienza uno de los cursos de oratorias más completos en la web. Y con ustedes, Bernardo Jurado, el capitán de la oratoria. Hay dos cosas en tu vida que no podrás evitar. La primera de ellas es la muerte. Y la segunda, hablar en público. Ahora, con esto de hablar en público hay un problema por aquello del miedo escénico que realmente no lo es. Entonces, es un miedo aprendido. Es un miedo que la sociedad te ha enseñado. Pero te lo voy a explicar mejor después. ¿Sabes por qué? Porque para hablar en público solamente requiere de 5% de talento, que viene dado por los cinco sentidos que Dios nos dio. La vista, el olfato, el tacto, etc. El gusto. Requiere también de 5% de suerte. Pero ¿sabes qué? Yo a nadie le deseo suerte. De manera que pudiésemos desearle éxito. ¿Y por qué éxito? Porque simplemente el éxito es el encuentro de la preparación con la oportunidad. En este video, te están preparando para conseguir esa oportunidad que se te va a presentar. Y nos resta entonces el 90%. ¿Sabes dónde está el 90%? El 90% está exactamente aquí donde yo estoy parado. En la valentía y en el arrojo de pararte frente a esa cámara o frente a un público cruel que está esperando que te equivoques, pero eso no va a suceder. Y no va a suceder si te preparas correctamente. Para hablar en público se requieren solamente esas características. Y por supuesto, una inmensa práctica basada en una doctrina. Pero malas noticias para ti. Muy malas noticias. Porque hablar en público no es un lenguaje solamente. Son tres lenguajes. Pero todo lo que aprendiste se está al revés. Y aquí en este video te lo voy a mostrar. ¿Sabes por qué? También porque el 60% de todo el mensaje que yo quiero hacer llegar a ti, el 60% que queda en tu psiquis, tiene que ver con mi lenguaje gestual. Porque no es lo mismo decir, yo no estoy de acuerdo contigo, a decir, yo no estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, tenemos que hablar de la silencia. Mi cara tiene una relación lineofuncional con el mensaje, pero eso te lo voy a explicar en el próximo video. El 36% de lo que queda en tu psiquis, tiene que ver con mi lenguaje vocal, que es la voz, el instrumento, que tiene tres características. El tono, en primer lugar, que es todo lo alto que yo pueda hablar. El timbre, que es la personalidad de mi voz. Y por supuesto, ¿saben lo que da el ritmo? Los silencios, la inflexión que yo ponga y las pausas que hagas. El 36% queda en tu psiquis. Y ahora te tengo una peor noticia. Solamente el 4% de lo que yo diga, mi lenguaje verbal, es lo que va a quedar en tu psiquis. Te lo demuestro. Observa esto. El primer biógrafo del proce venezolano, José Antonio Anzuategui, el teniente conozco de Chalbot, dijo lo siguiente. Sobre sus espaldas del cíclope, el sol de las pampas y la escarcha de los ventisqueros, se quebraron lo mismo. Nada lograba turbar la magnífica tranquilidad de su frente. Él, sonriente como un semidios, ágil y fiero en las acometidas supremas, solamente la greñuda cabeza de su caballo, avanzó más que él. ¿Está bien? Ahora te voy a decir que me contestes quién fue el biógrafo del proce José Antonio Anzuategui que dice, dije, hace 10 escasos segundos atrás. No lo recuerdas, ¿cierto? Y no lo recuerdas porque solamente el 4% de lo que yo diga quedará en tu psiquis. Es allí donde está el misterio de la palabra. Pero para hablar de este misterio de la palabra, sigue viendo estos videos. Antes de irnos, antes de irnos, vamos a conceptualizar lo que es la oratoria. Tú, seguramente, como un hombre de habla hispana, latinoamericano, sabes bailar, ¿cierto? Pero te has preguntado, ¿cuál es el concepto del baile? Voy contigo. El bailar es la ilusión vertical de un deseo horizontal. Es una suerte de cópula con ropa socialmente aceptada. El concepto de oratoria lo tendrás inmediatamente en el siguiente video. Si te gustó esto que estoy hablando, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, te pedimos que te suscribas y sé parte de la gran familia de Bernardo Jurado, el capitán de la oratoria.